Se realizó en el Hospital Regional de Magdalena Medio la primer microdisectomía lumbar por parte del Servicio de Neurocirugía y Anestesiología. Esta cirugía se llevó a cabo para tratar una hernia lumbar con el fin de mitigar el dolor luego de que la paciente de 45 años no hubiera tenido tratamiento adecuado por consulta externa. En horas de la tarde del día de hoy se realiza por parte del Servicio de Neurocirugía y Anestesiología del Hospital Regional. Probablemente la primera microdisectomía lumbar con asistencia endoscópica durante todo el procedimiento. Se trata de una paciente de 45 años en manejo en consulta externa de larga evolución con clínica de ciática que involucra la raíz de L5 izquierda. Esta es la primera cirugía realizada en Barranca Bermeja para tratar esta patología degenerativa de columna en la que se realizó un abordaje mínimamente invasivo. El procedimiento contó con asistencia endoscópica especial para evitar riesgos intraoperatorios. La paciente se manejó en clínica de dolor donde se le realizaron bloqueos de diferentes tipos sin lograr solucionar el cuadro doloroso. Por lo que se decidió considerando el estudio de resonancia magnética y la clínica tan rebelde a manejo, se decidió llevar a salas de cirugía y realizar el procedimiento mínimamente invasivo. Muy probablemente seamos el único sitio de la ciudad que está realizando abordaje mínimamente invasivo para patología degenerativa de raquí lumbar. Y en el día de hoy le añadimos la asistencia endoscópica que es de mucha utilidad, sobre todo a la hora de obtener imágenes nítidas y magnificadas, lo cual minimiza el riesgo de accidentes intraoperatorios. La mujer de 45 años a quien se le realizó este procedimiento se encuentra en buen estado de salud y sin presentar ninguna complicación.